hola que tal amigos de youtube espero que estén bien y hoy les traigo un tutorial de solución para el Call of Duty Modern Warp 3 que es un problema que sale al tratar de ejecutar el Call of Duty que es este el que está viendo en pantalla si es muy fácil de resolverlo si le quiero decir si que yo tengo Windows 7 Home Basic no sé si serviría para otros windows pero si sirve si si lo prueban en otros windows y sirve por favor por favor díganmelo si comentenlo aquí abajo en el vídeo y bueno vamos al grano para poder solucionar este problema nos vamos acá al icono del acceso directo del Call of Duty y le vamos a dar clic secundario propiedades aquí en propiedades le vamos a dar en compatibilidad y aquí le vamos a dar en ejecutar este programa como administrador le vamos a dar la polemita le vamos a dar aplicar aceptar y hecho esto ya el Call of Duty Modern Warp estará al funcionamiento si y ahora voy a tratar de ejecutar el Call of Duty porque es que estoy grabando con Camtasia y no sé si lo puede grabar así que si están viendo la pantalla en negro por favor quiero que me perdón así que lo ejecutar lo ejecutamos y esto si le damos a que si hecho eso entrará el Call of Duty me voy a poner aquí en vídeo eh bueno amigos así es como funciona este así es como va a funcionar este el Call of Duty así que bueno espero que les haya gustado si les gustó el vídeo por favor denle en me gusta si manito arriba si tienen alguna duda o problema con otros de sus juegos solo avísenme y yo con mucho gusto se los solucionare si la primera vez que ven mis vídeos suscribanse si así que bueno nos veremos hasta otro tutorial